ah bueno pues hola a todos nosotros somos Corami, yo soy Yoli, yo soy Joss, gracias por estar aquí y pues bueno venimos a dar una pequeña caminata en la playa y también a bañarnos un poquito cerca de donde se cierra más la bahía porque ahorita vimos desde la mañana que las olas están muy fuertes de ayer están muy tranquilos no sé si por la hora pero bueno pues vamos a bañarnos un ratito en la playa y vamos a pasar por esa parte donde está lleno como de rocas y todo eso y una de las cosas también que hace muy característico aquí a la barra de navidad es que se junte el mar con una parte que es como una laguna que es donde estuvimos en Colimilla, a ver si se se acuerdan por ahí también les dejamos ese vídeo. Evely se está hundiendo. Casi muero. Casi me quedo sin esposa y bueno pues la parte en la que venimos para acá bañarnos nosotros es una parte en la que está mucho más tranquilo y vimos aún así que hay mucho mucha gente que practica sol que miren por ahí hay uno. Hay mucha gente que practica surf por este lado aunque las olas no son muy altas y hacen también mucho el skim, skim boarding que le llaman o boarding no me acuerdo, skim boarding creo lo practican también mucho ayer nos tocó en la tarde que decía que ese es si mal, si mal no me equivoque si me equivoco corríganme, es sobre la orilla lanzan una tabla y cogen lo que son las olas, bueno agarran las olas agarran las olas que son que están aquí, que son estos pequeñitas, las que ya vienen ahí toman esas olas que son con las que con las que practican este este deporte esta cinta tiene una edad recta, así que es muy fácil tal vez en el mundo aquí, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo había otras dos parejas pero ellos se fueron sí, nosotros nos tocó prácticamente solo ahorita, no hay nadie, me imagino que también por la hora o de que ya se va acercando la hora de comer, no sé bueno, como un dato, como un dato curioso de esta playa si se fijan, la orilla está ahí, o sea, estamos prácticamente a unos 5 metros de la orilla y el nivel del agua ya es como de mi cuerpo o sea, de la cintura para arriba entonces te puedes meter muy poquito y ya tienes un buen nivel del agua porque por ejemplo en Cuyutlán, sí, para lograr este nivel sí te tienes que meter como unos 10 metros y las olas son mucho más agresivas ahí sí, es que en Cuyutlán es mar abierto aquí es bahía la diferencia entre la bahía y el mar abierto es de que en el mar abierto hay la bueno, hay mayor cantidad de accidentes y de ahogamientos, que le llaman y aparte de que pues si las olas son mucho más altas mucho más grandes de hecho en El Real y en Pascuales creo que en Pascuales es donde se hace un tornado surf que Pascuales está en Colima es una de las playas que hay en Colima entonces aquí pues realmente está muy, muy tranquilo al ser bahía y bueno, les comentaba que a mí me daba mucho miedo antes meterme a la playa porque no me podía ni siquiera defender como para nadar pero ya gracias a que nos metimos Evelyn y yo a unas clases de natación que ya pude al menos defenderme y varias cosas para poder mínimo estar flotando extender mi lapso de vida en caso de que algo sucediera y bueno, después de un ratito de estar aquí en la playa bañándonos, ya nos vamos a ir a la alberca del hotel pero vamos a pasar por una parte crítica por caminar por aquí por la playa para llegar al hotel hay una parte en la que se pone un poquito más fuerte el oleaje y Evelyn casi se hunde y casi muere entonces vamos a irnos de todos modos ahí tranquilos que no, no pasa nada pues pero es en la parte donde están las rocas que ahorita van a ver que es como que ahí la parte, la parte más extrema de ir caminando por la playa de llegar de aquí hasta el hotel esta es la parte mortal salimos de la zona de peligro sobrevivimos sobrevivimos hicimos youtubers se salvan de morir el trágico accidente en las playas de barra de navidad ooooh ooooh ¡Suscríbete! Y bueno, pues ya después de este espectáculo que nos dieron las ballenas hace rato, después de bañarnos un buen rato y después de requemarnos un poco, ya nos vamos a ir a comer, que eso nos hizo un poco tarde, pero ya nos dio hambre y queremos descansar un ratito porque al rato vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. ¡Suscríbete! 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 dice el maleconcito del sol y la verdad que si se pone excelente la puesta del sol si tienen la oportunidad de venir aquí a ver la puesta de sol wow está genial super romántico se trae su copita de vino como vi a varias personas de aquí si super romántico super excelente recomendado mil like bueno y esto por el vídeo de nosotros ya nos vamos un ratito más la alberca y al ratito bueno ya más en la noche vamos a ir yo creo a un bar o algo que por cierto aquí en barra navidad hay muchos bares y lugares donde puedes ir a escuchar música en vivo que está muy padre hay unos que están pegados a la playa y otros que no están pegados a la playa pero igual no es tan lejos no es como que vas a caminar un kilómetro para encontrar un bar todos están muy juntos hay mucha música en vivo que eso está muy chido y bueno pues esto fue el vídeo de hoy déjanos un comentario con lo que más te gustó y suscríbete oye nosotros somos Karami yo soy Yeble yo soy Jos y nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el futuro gente del futuro bye tofía es en esta